El día de hoy hemos tratado diversos temas, entre ellos hemos evaluado la autógrafa sobre la compensación por tiempo de servicios y si bien hemos evaluado que esta norma que faculta el retiro de fondos de la compensación por tiempo de servicios podría desproteger a los trabajadores frente a contingencias de desempleo, sin embargo, considerando la situación actual en que muchas personas requieren fortalecer sus ingresos económicos para afrontar la emergencia sanitaria, hemos tomado la decisión de no observar la autógrafa aprobada por el Congreso de la República. Asimismo, como es habitual, hemos realizado un balance de la situación de la pandemia y queremos reiterarles que como Poder Ejecutivo estamos trabajando arduamente para combatirla en términos de prevención, atención y fortaleciendo el proceso de vacunación. Sin embargo, también consideramos importante seguir transmitiendo a toda la población, a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que es necesario que aprendamos a convivir todavía con esta pandemia y esto implica un cambio radical en nuestro comportamiento. La mayoría de personas nos estamos protegiendo con el uso de mascarillas y estamos protegiendo a los demás, guardando las distancias, reuniéndonos así como ahora en un lugar ventilado precisamente para evitar los contagios. Y por ello queremos reiterarles que en los últimos días diversos especialistas están recomendando que para evitar contagiarnos de estas variantes que lamentablemente también han ingresado a nuestro país utilicemos doble mascarilla y de ser posible, sobre todo en aquellos lugares que son espacios cerrados, también utilizar el protector facial, entre otros elementos de protección.